40 minutos han pasado ya de la hora 11 en toda la República Argentina y continuamos tocando diferentes temas del ámbito departamental y es momento de hablar de la nueva carpeta alfástica para el camino de la calle Galiniana el reencarpetado que van a estar realizando y tenemos en comunicación al delegado de la zona este de Vialidad Provincial Jorge García Salazar. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Mucho gusto. Buen día para la audiencia de la radio. Bueno, ¿es así? ¿Ya ha empezado o va a empezar lo que es el reencarpetado en la nueva carpeta alfástica en calle Galiniana? Sí, sí, así es. Bueno, hemos terminado la Ruta Provincial 62 que era la obra que estaba prevista en el tramo desde la Ruta 71 en el Mirador hasta la esquina ahí de Gargantini, que son 18 kilómetros y hemos empezado ahora la calle Galiniana esa calle vamos a hacer un... ya se comenzó hemos hecho dos kilómetros de... que hemos sacado la carpeta existente y bueno, en una obra de 18 millones de pesos aproximadamente de presupuesto con un plazo de ejecución de 90 días vamos a hacer intervenir 6 kilómetros que es desde la esquina ahí de Gargantini que es la ruta de la calle Florida o Ruta Provincial 62 hasta la planta de residuos sólidos urbanos que tiene la Municipalidad que en realidad es de la Dirección de Medio Ambiente de la Provincia y que es para todos los departamentos de la zona este de Mendoza El lugar será reparado obviamente para el tránsito habitual pero especialmente porque van muchos camiones de distintos departamentos para lo que usted bien comentaba Sí, sí y bueno, va a ser una carpeta que va a estar preparada para tránsito pesado en 90 días, bueno, estará terminada solamente vamos a trabajar... no vamos a cortar el tránsito en algunos momentos va a estar habilitada media calzada en algunos momentos va a estar habilitada calzada completa también está el tránsito, es un primer tramo del camino que va hacia la zona de Vizcachera Sí Así que bueno, es importante estos 6 kilómetros también hay dos ripieras importantes inclusive la ripiera de la Dirección Provincial de Vialidad que está ahí por la zona Así que bueno, es muy importante va a beneficiar por supuesto a todos los departamentos de la zona este de Mendoza porque esa es la planta que está asignada para todos los municipios para llevar los residuos Así que bueno, es una obra importante que la pedían todos los municipios la pedía el municipio de Rivadavia hay una importante gestión acá del Intendente Miguel Ronco también para que esto fuera posible Así que las obras ya han comenzado estarán listas seguramente antes del fin de año Bien, y para repasar anteriormente bueno, ya hace unos días que ya se terminó como usted bien decía toda la ruta de lo que es el carril Florida bueno, esta obra que bueno, se demoró también por situaciones climáticas que había que tener una temperatura adecuada para lo que era el asfalto pero ya finalmente ya se terminó y uno ha podido transitar y la verdad que ha quedado en óptimas condiciones Sí, sí, la verdad que sí falta, estamos esperando unos días para que haga un poco de temperatura para hacer todo lo que es señalización horizontal que serían las rayas que se hacen en el asfalto Sí Estamos esperando que porque todavía el asfalto tiene pequeños movimientos entonces hasta que no se siente y los diluidos que trae el asfalto se evaporen, digamos no podemos hacer ese tipo de señalización pero ya en unos días más vamos a dejar terminada con todo con señalización completo y hemos puesto la está la puesta en valor también de toda la zona ahí del barrio Lencina que ha quedado muy bonito Sí lo hemos hecho en conjunto con la municipalidad de Rivadavia Así que es importante también es importante aclarar que con el aporte financiero del municipio de Rivadavia se intervino algunos kilómetros de la calle Almirante Brom más precisamente hasta la Escuela Técnica Santa María de Oro en un tramo de alrededor de 3 kilómetros ya la carpeta fáctica está terminada faltaría también la señalización horizontal y vertical que vamos a esperar unos días para que pase el proceso de asentamiento y lo vamos a realizar y en este momento también estamos en conversaciones con el Intendente de Rivadavia Miguel Ronco para ver la posibilidad de continuar con la carpeta fáctica de la ruta 62 que es la ruta que va al dique Venegas más precisamente desde la calle Ozan hasta La Libertad estamos trabajando en el tema de financiamiento a ver cómo vamos a hacer la obra con el apoyo financiero por supuesto siempre de la Municipalidad de Rivadavia que nos apoya incondicionalmente en todo lo que significa todas estas obras para el bienestar de los vecinos y para el bienestar de toda la zona de la región Bueno Jorge te agradecemos este minuto de contacto y bueno para brindarle a toda la audiencia y principalmente para aquellas personas que transitan por la calle Galiniana que sepan esperar que bueno que en 90 días van a tener nuevamente el recalpetado de todo el asfalto Así es bueno muy bien muchas gracias por su llamada un saludo para toda la audiencia de la radio y que bueno que tengan un poquito de paciencia que poco a poco vamos a ir mejorando todos los asfalcos no solo del departamento de Rivadavia sino de toda la zona este y de toda la provincia de Mendoza estamos en ese trabajo desde la edición provincial de Vialidad nos hemos propuesto recuperar todos los asfaltos existentes y darle la mayor seguridad a todas las rutas que tengan asfalto de la provincia estamos en ese proceso por supuesto que es un proceso que es lento que tenemos todas las dificultades por supuesto económicas financieras que estamos sufriendo en este momento además de que las cuestiones operativas porque los caminos necesitamos un tiempo para ir interviniendo paulatinamente sobre todo lo que esté deteriorado pero estamos en ese camino estamos avanzando sobre toda la problemática caminera de la provincia y bueno y esperamos que en los próximos años por lo menos tener recuperado todos los asfaltos existentes y en buenas condiciones y en condiciones de seguridad para todos los automovilistas y todos los usuarios del camino excelente jorge te agradecemos el contacto que tengas una buena jornada gracias 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 para usted igualmente hasta luego hay la palabra seleccionamos la radio de Mendoza no ¡Gracias!